Y bueno, por los efectos del viento y la gran cantidad de sal, desde el paso del huracán por Veracruz, muchos semáforos resultaron afectados. La nueva dirección de tránsito pretende preparar 111 semáforos que están dañados. Este jueves retiraron los de la avenida Bolívar y Colón sobre el bulevar Ávila Camacho. Por postes nuevos y luces nuevas. ¿Mientras va a estar este bulevar sin semáforo? Sí, va a ser por tres días al domingo que se van a inaugurar, pero va a haber elementos de tránsito oficiales que van a estar dando el servicio.